¿Mi banda sonora favorita y por qué? Yo creo que la primera banda que me marcó es la del Mundo Según Wayne. Yo era chico y he tenido 12 años cuando se estrenó esa película y todavía no tenía un verdadero interés por la música y con El Mundo Según Wayne me interesé más en el rock y sobre todo en Queen. Que Queen es mi banda favorita, entonces al Mundo Según Wayne, si bien quizás no es una película así grandiosa como banda, pero tiene una muy buena banda sonora que tiene a Jimi Hendrix, a Tia Carrere, bueno y Bohemian Rhapsody. Fue una historia un poco extraña porque en realidad siempre fui como súper introvertida y conocí un tipo en el metro que no sé por qué miércoles como que hubo como una onda y él me invitó a su casa, así como súper confiada. Nos juntamos un día fuimos a su casa y me dijo, te quiero mostrar una película que te va a encantar y no sé qué. Dale y era el juego. Y él me empezó a contar toda la historia ahí, qué sé yo, lo que había detrás del tema de que había muerto este tipo, Brandon Lee durante la escena. Y había muchas bandas dentro de esas bandas sonoras que yo ya conocía y que me gustaban mucho. Pero a la vez empecé a conocer nuevas bandas. Entonces como que ya al tiro enganché y toda esa mística que había y como toda esa imagen visual, oscura, como que enganché de una. Está Cure, está John Covey que hace Night Mishnel de Jody Bichon. Estón Tempo Pileo también estaba como recién captado como los temas más típicos y ese tema como que me gustó y hasta el día de hoy uno de mis temas más favoritos. Me encanta ese tema. Bueno, últimamente tengo bien pegado lo que es la banda sonora de Arrival, Johan Johansson, compositor que lamentablemente falleció este año. De hecho, por investigar hoy día dije, ah, voy a hablar de esta película, me enteré que había fallecido. Me llama mucho la atención que varias partes en soundtrack fueron hechas a través de vocales. Y que es súper importante ya que la película se trata sobre la comunicación y el lenguaje del ser humano con seres desconocidos. Entonces la música acompaña mucho esa película. En los momentos de tensión la música nos lleva a imaginar, nos lleva a crear la situación que va viviendo el personaje con la llegada de estos seres. Y nada, para mí ha sido un soundtrack fileta, así 10 de 10. Recuerdo momentos en el medio. Te amo. ¡Te odio! Te diría que la banda sonora Dani Elfan para el joven Manos de Tijeras, porque principalmente retrata una etapa de mi vida en la cual había que juntar muchas chauchas y había disquerías súper especializadas en esos momentos, bien pocas y especializadas en providencia. Entonces había que juntar harta plata durante un mes para poder ir y adquirir la banda sonora. Esa fue la primera banda sonora o una de las pocas que escuché antes de ver la película. Y entonces es muy divertido cómo la cabeza funciona en relación a escuchar una música por una película que no has visto la película todavía. La música como a los 5 minutos te tiene llorando y no sabés bien por qué. Y después veís la película y claramente te rajás llorando con la película de Tim Burton en el joven Manos de Tijeras. Yo creo que hay que empezar como con Harry Potter, así como con las bandas sonoras de John Williams, porque era como más polluelo y estaba como más encantado con el aura de infancia y de magia que estaba buscando la identidad en las primeras películas de Harry Potter. Y yo creo que harta influencia de eso tiene la banda sonora de John Williams, como que le da harta identidad y puede transformar esas auras mágicas en música. Y la película muestra también una historia de una pérdida y de hijos que quedan sin papá y la historia de James Barry y todo eso. Y la música era maravillosa. Suceden cosas, falleció mi papá y yo no podía retroceder el pasado, volver al pasado. Siempre que lo recuerdo siempre me da pena y la película cada vez que la veo me pongo a llorar en las mismas escenas que ocurren. Hay una escena donde ellos van a elevar un volantín al cometa y tocan una música así como muy suavecita con no sé qué instrumento sea, no me acuerdo muy bien o qué son. Pero ahí van con el perrito, con el perro y esa parte es muy tierna. Mi hermana se casó al año siguiente y colocamos... el vals que él baila con el perro como en el circo, la pusimos para que bailara mi hermana con su marido ahí en la fiesta de boda. No sé siquiera de los espaldes, por ejemplo. No sé siquiera de las cosas que puso en la fiesta de boda. No sé siquiera de las cosas que le puso en la fiesta de boda. Y es que se sale con el perro como en el perro como en el perro como en el perro como el perro como el perro. Ghost, sí. Pasapalabra. Star Wars. No. ¡Las libres soy! Sí. Me quería faltar el respeto. La sirenita por el cangrejo Sebastián. ¿Dónde están las rubias? Pues ahí el Terry Crews cantando. Otra banda sonora que a mí me abrió los ojos, el horizonte, con respecto a lo que eran las bandas sonoras de película, es la de Fearless, Sin Miedo a la Vida. Una película, si no me equivoco, del 93, de un director que en esos momentos se encontraba hasta el día de hoy, yo creo, uno de mis favoritos, que se llama Peter Byer. Un director australiano que hizo, por ejemplo, Truman Show, hizo Master and Commander, hizo películas como La Última Ola, que es una película que yo le recomiendo a muchas personas sobre los aborígenes australianos. Y hay una que me gusta mucho que se llama El enigma de las rocas colgantes, que película más buena de Peter Byer. Ese director para mí se me olvida La Costa Mosquito con Harrison Ford. Bueno, ese director hizo esta película que se llama Fearless con Jeff Bridges, actúa la Rosy Pérez, la chica combativa e incendiaria de Haz lo Correcto, para quienes quizás no lo ubiquen. Pero bueno, se trata de la historia de un tipo que sobrevivió a un accidente en avión y cree que Dios, por más que Dios lo quiera matar, él no puede morir. Entonces, constantemente desafía la muerte y, por supuesto, por ende desafía la vida. Pero creo que una buena banda sonora a ti te hace descubrir grupos o música que antes no conocía. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, aquí fui la primera vez que conocía a los Kronos Quartet, una banda de cabecera. A Penderecki, Polimorfia de Penderecki suena aquí, que es el mismo compositor que ocupa, por ejemplo, El Exorcista o que ocupa Kubrick para El Resplandor. Suenan los Gypsy Kings sin ella, pero eso como que me da lo mismo. Y aquí la que me hace llorar y de una manera indescriptiblemente, así profunda y durante mucho rato, hasta que agoto todas mis lágrimas, es la de Gorecki, que es la Sinfonía número 3. Creo que es de las películas que uno tiene que experimentar para saber de qué se trata, en su momento fue un fiasco comercial. Piensa, de partida, ¿cuántos afiches ocupan al protagonista de espaldas? Pero ahí desafiando la vida al bordo de una cornisa como, no sé, esta película para mí marcó un antes y un después. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Hay otras películas como La Misión, que la música o las canciones son inherentes al proceso dramático. En el caso de La Misión creo que son tres. El oboe de Gabriel, te arma todo el ambiente de la película. Después tienes esta canción que es coral, que se llama En la tierra tal como en el cielo, que es preciosa. Y yo creo que la joya escondida de este soundtrack es el Ave María cantado en guaraní que hay. Y eso son las tres canciones que te arman la película. En el caso de La Misión, sin la música no hay película. Esa película la vi por una tarea que le dieron a mi hermana en el colegio. También la vi en la misma época, los años de los años, décadas de los 90, principios de los 2000. Por ahí la tengo que haber visto. A mí Año Morricone siempre me ha gustado porque yo también lo conozco por las películas de Western. Mi familia fanática de Western. Pero esta historia era distinta. Y el Gabriel Oboe, ese tema... Yo soy llorona, además. Yo soy muy llorona, me gustan las películas mamonas y esa me hace llorar. Y es tan triste y tanta rabia que da de tanta injusticia. Pero Año Morricone es un dios de la música. Cuando Robert De Niro hace ese sacrificio de recorrer y se da cuenta, recién pide perdón. Y se da cuenta de que lo que él necesitaba era sufrir para recibir el perdón de Dios por todas las cosas que había hecho. Y yo supe que él era un mercenario, por todas las cosas. ¡Llá, lá, 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 lá! ¡Llá, lá, lá! ¡Llá, lá, lá, lá! ¡Llá, lá, lá! ¡Llá, lá, lá, lá! ¡Llá, lá! ¡Lá, lá! Singles. También porque salía y como que estaba todo el boom del grunge. Y era como que enganché primero porque había escuchado que estaba Les In Chains. ¡Ay, me encantó! Y después salían estos tipos haciendo como el cameo. Salían de ver actuando y yo así como súper nerviosa. ¡Actuamos mal! ¿Por qué lo ponen actuando? Transpotting, que también me acuerdo que cuando llegó a Chile como que yo estaba así como en la media y era como que puro que ir a verla, no tenía plata y era como que ¡ay! Con apenas pueda, la voy a conseguir. Y la banda sonora también me encantó, la primera vez que la vi que fue así como en un VHS en alguna casa de alguna amiga de colegio seguramente, no me acuerdo bien. Escribete la vida, escribete un trabajo, escribete una carrera, escribete una familia, escribete una gran televisión, escribete las máquinas, colegas, desplazos y desplazos electrónicos. Pero el soundtrack de Kill Bill, de Cuento Tarantino, bueno los dos volúmenes son filetes. Una mezcla de varios artistas, varias canciones que no tienen como una editorial fija basada en la película, sino que según los momentos que se establecen muestra la canción Kill Bill. El soundtrack de Pulp Fiction también lo encuentro muy genial, como encuentro la película en general bastante genial. Fue como introducción al universo Tarantino y también logré como apreciar como la música más antigua porque yo pensaba como ¡Ay no! Son como puras cosas que escuchan los viejos y que debe sonar como muy fome, pero no. El soundtrack de Pulp Fiction Nuevo disco de Natalino. Es Chicago. Eso que estaba sonando era en Glareador, si no me equivoco. No me cae, es que suena los Transformers, pero así, por cada tuerca. Esto es Into The Wild. Ah, es Virty Dancing. Espérate. Guardaespaldas. Coco. Hans Zimmer. No, no reconozco la película. Esto es Perros de la Calle. Espérate. El Toy Story. El Toy Story. Oh, caí. No, no me acuerdo. Ya, pero está bueno. Puede ser... Si es John Carpenter, me corto los copos, ¿no? Mad Max. Mad Max. Mad Max. Esa. Hora. No. 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 El papel que juega la música Contar o hacer un agregado de la historia de la película A veces cuando el cine no hace mucha exposición, como decirlo todo mediante el diálogo Los momentos de silencio logran condensarse de mejor manera a la interpretación del espectador Gracias a la inclusión de una banda sonora o de la música en general Marcar las escenas, que no se te olviden Como que hay escenas que las recuerdas más con la música O como que recuerdas la escena porque sientes que también la música alcanzó como perfecta Como que toda la escena en general era perfecta La música es la que nos lleva a imaginar, a interpretar y a entender las cosas que se van viendo Por lo tanto encuentro que es muy importante que la música esté dentro de una pieza audiovisual Precisamente hace que como que tu mente empiece a enganchar mejor con la escena Como que en mi caso al menos funciona así Y como que reiteras ciertas sensaciones que tuviste al ver la película Carros de fuego Carros de fuego Cuando era niña Esa película yo la escuchaba Supe de la película La vi ya madura, la vi después de los 20 Después de los 20 yo traté de ver todas las películas antiguas que habían sido premiadas con mi hermana Las veíamos todas, mi familia en realidad somos todos medio rayados por las películas Y me gustaba mucho porque yo me acuerdo de un comercial de la televisión donde aparecía la música Y no cachaba la película Y la arrendamos porque en ese tiempo cuando yo estaba hablando de películas veíamos VHS Yo iba a los blockbusters o a las otras cuestiones para arrendar películas Y ahí la vimos completa Y es fascinante Es fascinante Es más que nada eso Es la historia en sí El actor que yo no tenía ni idea que ese gallo después lo vi en El Señor de los Anillos Y en All No tenía ni idea que aparecía después Yo cuando vi en El Señor de los Anillos eran como de ahora Y después habían aparecido un montón de películas antes Es hermosa De lucha, de perseverancia Y la música va a en Geli Cuando van por la playa Por hacerle la playa Y van los dos El que era predicador Y el otro cabro que era judío Se me paran los pelos cuando me lo escucho y veo esa escena Después la otra banda sonora Que es como casi de perogrullo Es la banda sonora Star Wars Yo soy fanático del cómic, del sci-fi La banda sonora Star Wars Y todo lo que él trajo de John Williams Me gusta mucho Bueno, de hecho es una de las bandas sonoras que me quedan Es la de Return of the Jedi Porque hay una secuencia que es operática Que es muy bonita Que no la vas a encontrar en ningún otro disco que sea en Regreso del Jedi Que es la secuencia cuando Luke Cae en el lado oscuro Se va con todo contra Darth Vader Y le saca la cresta Todo eso hay una secuencia de ópera O sea, es un coro operático Que no la voy a encontrar en ningún lado Escuela de rock Me encanta La escuela de rock fue La descubrí por casualidad en una En este cine que estaba en la carrilía España Acá en el centro Que no existe Que era un cine súper chiquitito Que estaba en el segundo piso Y no iba nadie Costaba así como, no sé, 1200 pesos la entrada Y también rayé así, increíble Todo, así como que todo calzaba perfecto Cuando invitaba a la directora Unas chelas para convencerla Que tenía que llevar a la banda Tenía que sacar al curso del colegio Y ponen Stevie Nicks Y ya le habían dicho Que como ya se volvía loca con eso Entonces la mina empieza así Como toda recatada Todo una cerveza Y le ponen así en el pulmice Stevie Nicks Ay, la mina hacía en el sinando Y el loco Sí, saquemos a los niños del colegio Así como que Bien, me encantaba You know what? Oh, man, I would love to take the kids to a concert A concert? Yeah There's one at the end of the month that would be perfect The Philharmonic, they do the classics They do Beethoven, Mozart Enya That kind of stuff Huh? Oh, but you guys have a policy about field trips, huh? Would it be educational? Would it be educational? It could be very educational Maybe we can make an exception Yes Sing the song, start the song for singing Uh, baby Uh, baby I'm holding you to that Make an exception On what's out for shimoo Uh, baby Uh, say, uh How was your Y los siete pecados capitales O seven Cuando yo escucho esta música Todavía me acuerdo cuando vi Los siete pecados capitales En el Pedro Valdivia En 1995 Como retumbar Los parlantes De ese cine Que ya no existe Y Y esta película que marcó Como una especie de Fuck you A los finales felices Y esta música Está así Para mí dentro De lo mejor que ha hecho Pero además suenan temas De Marvin Gaye Suenan temas de Statler Brothers Suenan a Thelonious Monk Suenan a Charlie Parker Suenan a Billie Holiday Y de hecho No sé Cuántos de ustedes Habrán hecho en sus casas Su propia banda sonora A partir de la banda sonora Con esto quiero decir Que esta era la banda sonora La copié Y entre medio Agarré diálogos de la película Y los puse entre medio Como diálogos que me gustaban mucho What's in the box What's in the fucking box Como que le fui agregando Diálogos de Los siete pecados capitales A la banda sonora Haciendo mi propia banda sonora Una que recientemente me gustó bastante Una que recientemente me gustó bastante Fue la banda sonora De la forma del agua La verdad es que Alexandre Desplaz Últimamente lo he estado Escuchando harto Como también en The Imitation Game O en el Hotel Budapest Y es bastante bueno Es como Bastante mágica también El aura de esa banda sonora Me pasa que recuerdo mucho Into the Wild Con el soundtrack de Eddie Vedder El momento en que Cris decide ya Marcharse A prender rumbo a su viaje Va sonando una canción de Eddie Vedder Long Nights Si no me equivoco Que me recuerda mucho Y en realidad me pasa Que cuando lo escucho Me dan ganas de tomar la mochila Y irme al sur O incluso cuando estoy en el sur Me pongo a escuchar ese soundtrack De película Porque es relajante De hecho soy fanático de Pearl Jam Entonces ya escuchar a Eddie Vedder Algo placentero para mi Y que tenga que ver Dentro de una película Que también me gustó bastante Lo hace mucho más emocionante A mi gusto Frozen No me gustó esa película Si el ¿Cómo se llama? El Armagedón Estoy es No es Halloween Psicosis Psicosis Ruiz Un clásico de acá Ah el extraño mundo de ella ¿El libro de la selva? Suena No Ah Es de paquero pero no sé cuál Star Wars Don't win it Breaking Bad Ahí lo dijo Roy Orbison Regula bien bien Esto suena a Alexander Desplat Si Ah pero Estoy seguro que no es como ni Ni la forma del agua Ni Ni el granote del Budapest O si el granote del Budapest Ah es una de Wes Anderson Suena como Wes Anderson Así que Puede ser Oísla de Perros O El Fantástico Señor Zorro El Fantástico Señor Zorro Casi ¿Eso es? Si Es que Pixar me encanta Ya no quiero entrar mucho en Pixar Porque son todas buenas App por ejemplo Que es buenísima La escena de De la historia de De los dos abuelitos Que termina con la muerte de ella Esa pura escena con la música Ya Te da a entender todo Ya te conecta con el personaje Y eso Todo eso es con pura música Es pura música No hay No hay Diálogos ahí Y eso ya Te muestra La mitad de la película Es espectacular Otra banda sonora Que para mi no puede faltar Es la de Angelo Badalamenti Que es compositor de cabecera De David Lynch Para una de mis películas Favoritas de la vida Que es Una historia sencilla Street Story Una de las películas Más normales Entre comillas De un director Que dirige Cosas finas normales Como Lynch Pero la película Pero la película También tiene sus rarezas Entre sí Esta banda sonora Yo creo que Es como sentir La brisa Mecerá el campo Mientras el viejito Va en su tractor A la vuelta A la rueda Y se demoró meses En ir a ver a su hermano Que es Harry Dean Stanton Que está pasando Por problemas de salud Es una película Sobre hacer las paces Entonces cada vez que uno Viaja y la pone De alguna u otra manera Repasa Todo lo que han sido No sé Temas familiares O deudas pendientes O palabras de perdón O lo que sea Y bueno Obviamente recordar La tremenda película Que hizo Lynch David Lynch Alguna vez Niños hizo una película Para Disney Si son pocas las películas Que como que me encanta Más por la música Pero entre esas Una de las que Mi favorita Es Eterno Rasplandor De una mente sin recuerdo Me encantó Aparte que son Re poquitos personajes Y todo se basa Como un poco en ellos Y como una Como que Como que todo casó perfecto Como que la música Casaba perfecta Como de las cosas locas Que iban pasando Durante la película Bueno la otra Que es porque yo creo Que uno de los más grandes Debut en la historia del cine Es la de Cameron Crow Say Anything Que si no me creo Que la encuentran en Netflix Aquí suena una canción De Peter Gabriel Que se llama In Your Eyes Que es una joya Que es cuando El personaje De John Cusack Sostiene Ese estéreo portátil Y la canción Que emana ese estéreo Le va a recordar A las chicas de sus sueños Por la cual se ha desvelado Y ha peleado hasta Dar todas las batallas Que uno va por amor Para que le recuerde Eso tan especial Que tienen entre ellos Pero el otro día Vi un concierto Que claramente Tiene algún tiempo En el cual John Cusack Antes de que Peter Gabriel Parta al tema Llega John Cusack Se sube al escenario Y le pasa del estéreo A qué momento más la raja Además que Bueno Además la banda sonora En sí Tiene desde Living Color Pasando por Joe Satiani Chip Trick Red Hot Chili Peppers De Pechmo Fishbone Cachapo Ya otra banda Ya banda sonora más En una fase Como más fiestero Es la de Fiebre de Sábado Por la noche Una época Que anduve medio retro Y empecé a investigar Sobre 70, 80 El poliéster Entre todo eso Lo que era Blondie Y bueno Fiebre de Sábado por la noche Como banda sonora Era uno de los que Me acompañó mucho En una época universitaria Billy Elliot Es más que nada Por las canciones Que tiene Porque yo que sepa No tiene música incidental O sí a lo mejor Puede ser No soy tan experta Pero yo por Billy Elliot Caché más A The Clutch Conocí a T-Rex The Jam Y ahora son parte De mi banda sonora De mi música Que tengo en mi cell Para escuchar Oh yeah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Harry Potter Tarzán Me recuerda a un comercial de The Club, pero... Alguna vez tal y descubrí la naranja mecánica me encerraba un resplandor Señor paraíso La vida es bella La vida es bella La vida ya no es bella ahora Oye, para mí me tocaron más fáciles que hay Una aventura de altura Michael Giacchino Misión Imposible Top Gun Indiana Jones With me With me Houston Bueno, esta onda sonora cuando escuché este tema yo corría a comprarla a la feria del disco y le estaba en cassette y había una niña que me gustaba en el... creo que esta historia te la he contado había una niña, mucho mayor que yo pero que me encantaba en los edificios que vivíamos entonces fui y agarré el cassette y le puse como una cuerdita que atravesaba los dos hoyitos y se lo puse en la... en la manija de su puerta y justo lo dije así como... le puse ponle play justo así puesto antes de que sonara esta canción toqué el timbre y me fui para abajo y como a los 5 minutos sonó la canción a todo chancho y yo decía y después con el tiempo claramente yo era como el cabro chico nunca me pescaba mucho pero cada vez que escuchaba esta canción porque ponía música a todo chancho yo sentía que teníamos algo ella no lo sabía pero... no lo sabía pero teníamos algo El guardaespaldas que querías que por allá que era y yo siempre te amaré y yo siempre te amaré siempre 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 te amaré siempre te amaré pero es divertido Yo creo que la música empieza a sonar desde que tú veís la carátula de las cosas, va a empezar a entrar el mundo desde la carátula. Porque en mi caso la música está en todo, en todo, desde que me levanto hasta que me duermo, todos los momentos, soy de las que miden las distancias en canciones, entonces como que no veo, me costaría mucho seguir una historia si no tiene algo que realmente mantenga mi tensión y me genere como algo más. Una principal función aparte de comunicar con la canción es intentar emocionar al espectador dependiendo la canción. Pero hoy en día quizás se puede abusar un poco de eso. Hoy en día quizás hay momentos que ni siquiera necesitan canciones, necesitan un silencio y le ponen una canción encima y quizás es muy repetitivo, muy rebuscado, quizás no calza. Pero sí, igual es como un caso que las películas mainstream hacen solo esto como ya, música de momento triste, música de momento alegre, música de pelea. Porque no piensan como resaltarlo, sino es como parte del protocolo dentro de sus procesos creativos. A lo mejor eso lo utilizan en las películas que son malas, pero las que son buenas, es que hay películas que son basura, pero hay otras que no, estas son como anillo del dedo. Y da películas musicales con mayor razón, cuentan la historia a través de las canciones. La La Land, pero es porque es musical. Es que es hermosa, aparte que es como llevarte al antiguo cine de los musicales, de My Fair Lady, de Amor Sin Barrera, es como en ese estilo. Y además que cantan, él canta de verdad, no espectacular, pero canta bien, mejor que Gail Garcia. Y ella canta hermoso, la de My Stone, así que las canciones, la historia, y es tan triste por los demás. Todos los que descubran la banda sonora de Philip Glass, saben que es un director del cual se va a seguir hablando, o sea, un compositor del cual se va a seguir hablando durante mucho tiempo más. Lo que pasa es que creo que buena parte de los autores de música que nos están influenciando ahora, lo vienen haciendo hace un tiempo, ¿cachai? Como el caso de Philip Glass. Pero también creo que el negocio de la música ha sobresaturado, estímulo lo que son las bandas sonoras. La Interestelar, sí, cosas de Hans Zimmer, eso yo creo que van a ser bastante recordadas, a la gente le gusta mucho Hans Zimmer y cualquier cosa que esté con Nolan. La salvo Christopher Nolan, con sus películas, y tal vez, no sé, algunas películas de acción que han sacado últimamente con buena musicalización, como el Baby Driver, también que tiene buena banda sonora. No, siempre, siempre hay que seguir escuchando bandas sonoras, siempre. Sobre todo por todo lo que uno está por descubrir, muchas personas se quedan como en la de Perros de la Calle, en Transpotting, y está bien, lo entiendo, pero las bandas sonoras son mucho más que eso, mucho más. De hecho uno cree saber y está ahí asomado recién rejuñando la superficie. Entonces, a mí me pasa incluso que muchas veces uno cree venir de vuelta con respecto a las bandas sonoras y descubrí algo de hace 40, 50 años. No hay spotting. El Rey León. No suena tan silencio. Suena muy Amélie, pero no creo que sea Amélie. Volver al futuro. Cantando bajo la lluvia. Jim Kelly. Es memorable esta escena. No recuerdo el nombre, pero van corriendo ahí en la playa. Ah, es el libro de la selva. Mujer bonita. Mamá natural. Es el libro de la selva. Juego de Tronos. La novia se da la red. Julie Andrews. Full Luz. Siempre quise saber si Kenny Loggins había hecho, si era capaz de tener el temazo en Top Gun y el temazo en Foot Blues. ¿Cómo no iba a tener un disco así increíble de temas? Porque uno creía que, oye, este guy compuso así dos de las canciones más escuchadas en los 80 y decía ahí, este es un genio de tener su propio disco, su propia discografía llena de éxito. Y tenía puras mugres, salvo esos dos temas que, y capaz que para los fanáticos haya más cosas ahí dando vueltas, pero yo no me acuerdo. Pero Top Guns, eso sí, tenía otra banda sonora, tenía como una canción romanticona que también funcionaba. En lo personal a mí me ha costado encontrar películas que actualmente me marquen así por una banda sonora. Creo que una época de compositores muy virtuosos, o sea, estamos hablando de John Williams, Danny Efman, Bill Conti, se me están escapando algunos compositores. Y también yo creo que el fenómeno, yo creo que tiene que haber asociado que en algún momento la banda sonora era parte del fenómeno comercial de la película. Entonces yo creo que hay muchas películas que generaban banda sonora pensando en vendamos la banda sonora. Ahora la adquisición de la música va por otros lados, no va por un lado comercial, sino que va por otras plataformas. Yo creo que antes no salía la cantidad de películas que mandan sonoras que pueden salir hoy día, donde se tiran películas a cada rato y la música al final terminas descargándola de sistemas en línea. Entonces como que, no sé, como que no tiene como ese valor que tenía antes, donde realmente le ponían como mucho más corazón quizá al tema. Los nuevos no tienen ese toque que a uno le quiera retombando en la cabeza. Ponte tú, si yo te preguntara, tarareame la canción de Capitán América. ¿Cachai? No se da, pero si digo la de Star Wars. Y todos se la saben. Entonces falta mucho esa mano de acompañar bien la pieza con un buen soundtrack y que se sepa utilizar. Yo creo que es poco talento nomás de algunos grupos, de algunos directores que hacen hoy día, por ejemplo, las películas de superhéroes. Da lo mismo la música que tenga, porque entre tanto ruido no... Pero en cambio si tuviera una película bélica, sí es importante la música. Yo creo que sí se están haciendo bandas sonoras que se van a recordar durante mucho tiempo. Lo que pasa es que no hemos vivido el tiempo necesario para saber si van a ser recordadas o no. Bueno, para que se forme como un clásico del cine, igual tienen que pasar bastantes años para que siga teniendo el reconocimiento de la gente. Y cuando te refieres como que quizás las bandas sonoras más recientes no quedan tan pegadas en el consciente del público cinéfilo, es porque quizás solo hay que darle tiempo y esperar quizás como en 20, 30 años más esas bandas sonoras que tú dices que puede que no queden muy reflejadas en la memoria de la gente, al final sí lo sean. No sé si el día de mañana realmente nos olvidemos de los soundtrack de películas. Yo encuentro que siempre van a haber una que otras películas que se van a esforzar en su soundtrack de demostrar, de salir adelante y que el día de mañana escuchemos la canción, digamos, me recuerda esta película, la vi, súper buena. Pero yo creo que va bajando. Y va bajando también por un hecho de quizás hay una saturación de información, tantas canciones, tantas películas, tantos soundtrack que ver, que quizás uno ya no retiene como las películas de antes que a uno le quedaron marcando, las va a retomar por toda su vida. En cambio ahora en este punto vemos, 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 consumimos, pero no nos sentamos a analizar. Por eso es lo que yo hago de terminar de ver una película y llegar a escuchar en soundtrack, si me pareció bueno, porque el día de mañana me voy a recordar de ello. Por descubrir bandas sonoras, muchas veces me encuentro pinchando MP3 sueltos por aquí y por allá para tener una probadita de la banda sonora y después salto a otra. Entonces mi propia capacidad de concentración en escuchar una banda sonora completa se ha disminuido considerablemente porque tengo mucho estímulo. Yo vengo de una época en la cual sí o sí he escuchado el disco completo. Y ojalá te dejaran escuchando en la tienda misma, porque realmente invertir no solo look, es invertir tu vida en eso durante un buen pasaje de tiempo. Entonces uno absorbía de otra manera, por lo menos en mi caso, lo que era la música de películas. Y muchas veces cuando escucho las bandas sonoras que me han influenciado para atrás es porque recuerdo lo que yo sentía cuando las escuchaba por primera vez. Todavía gatillan, despiertan eso en mí. ¿Cachai? Por supuesto que me gusta Alexander Desplat, la música que está haciendo con las películas West Sand, eso es lo que ha hecho con Guillermo del Toro. Tantas bandas sonoras, la raja que se están haciendo actualmente. Pero probablemente voy a necesitar el efecto retrospectiva más adelante para darme cuenta de lo que me están causando ahora. Tantas bandas sonoras, la raja que se están haciendo actualmente.